Hoy es el día de la tradición y tenemos a Lana con los payadores, ahí de la feria de Matadero. ¿Cómo están chicos? Diego, Vero, ¿cómo va? Acá estoy con el mate. Hola. Mirá ahí, teníamos que tomar un mate. Estamos con Marta y con José. ¿Cómo va? Dos payadores históricos y yo les pedí para este cierre de móvil que me hagan hacer una payada en el programa. A tu fabuloso Finde, a ver si se inspiran. A tu fabuloso Finde, un saludo yo le mando. Y al hacerlo voy dejando hoy casi al llegar el linde mi afecto. Porque se brinde simple, así, de corazón, a través de una canción con el afecto más grande en honor a José Hernández y al mes de la tradición. También saludo al programa, a tu fabuloso Finde. Es justo que yo le brinde al costado de dos damas. La tradición me reclama y este canal nos apoya. El 9, que desarrolla todo lo que aquí se haya. Qué lindo que la pantalla se llene de cosas criollas. ¡Qué lindo! ¡Los payadores en vivo! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Tuvo muy bueno! ¿Me gustó? Muchísimas gracias a los dos. Mandarles un beso bien grande. Sí. Gracias por eso. Los payadores en vivo, qué bueno. Los payadores en vivo, les encantó. Muy bien. Muchísimas gracias. Un placer tenerlos con nosotros. Y que aguanten lo nuestro, lo telúrico, lo criollo. Sí, señor. Gracias, gracias Adana. Momilazo te mandaste. Momilazo, buenísimo. Gracias, ¿eh? Gracias, chicos. Gracias. Y lamentablemente volvió todo a la normalidad.